Cuando tú, sobre todo los actores, actrices, cantantes, músicos, somos locos. Somos un grupo de gente muy loca, muy individual, muy yo, yo, yo. Entonces no puedo parar el yo. Tú no puedes decir que tu novio, el músico, se calme. Por eso, me voy a guardar, me puse peor. No, inventes un cuento, inventes algo, porque de veras sufres tú. Claro, eso sí. Y te haces sufrir al otro. Sí, porque luego va a decir, ¿por qué desconfías de mí, no? Exacto. A lo mejor te hace algo, pero ojos que no ven corazón. ¡Ay, no! No, o sea, no pienses mal. Te lo digo para joder, porque soy jodería. De hecho. Pero es que es difícil, ¿no? Para una mujer así, las mujeres como que somos más celosas. Mira, él no es celoso de mí, por ejemplo. Yo no soy celosa de nadie. ¿No? ¿Pero cómo le haces cuando...? Pero, ¿ahora tienes pareja? No, qué va. ¿Y cuando tú viste no eras celosa, sí? Cuarenta años viviendo con un cuate. Sí. Mi marido, mi papá de esta mía. ¿Pero no eras celosa de él? Nada. ¿Y cómo hacían? Pues así, sabiendo que no pasaba nada. ¿Pero él viajaba o salía solo? Oye, todo el mundo. Se fue a Suiza. Este, hasta que cono... Yo tuve tres restaurantes. Ajá. Porque hacía show en los restaurantes. Y él trabajaba en un restaurant porque canta muy bonito. Ajá. Cantaba. Y toca la guitarra. Y ahí la conoció a la porquería. ¿Cómo se llama? Ajá.